Ese güey está bien pendejo y se va a romper su madre Jajaja, siguense 1, 2, 1... Venga! Venga! El otro güey! El otro! El otro güey! ¡Gol! 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 ¡Ay, p***oño, mamame! ¡El otro, güey! ¡El otro! ¡Ay, cual otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Otro! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Estoy grabando! ¡Es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!